Sea por descompensación diabética o hipertensión, nosotros lo tuvimos en 30 casos y los casos de otros traumas tenemos 68, 139 casos de otros traumas. Y el número de fallecidos, tenemos un caso que nosotros asistimos acá, eso no va con la estadística de la policía porque son pacientes que llegaron acá y fallecieron en nuestro servicio. Y dentro de los accidentados por motocicletas, el 50% no tenían casco. Lo que sí es llamativo traer las víctimas de quemaduras por pirotemia, de los cuales son dos menores. Uno de los 11 años procedente de Villa Oliva, que tuvo quemaduras en el primer índice, en el medio y anular, quemaduras de segundo grado. Con informes detallados que le va a dar el doctor Marín. Y otro caso de niño, que es un niño de 4 años, que tuvo una lesión con afractuosa en el antebrazo también. Y probablemente haya explotado en brazos de la madre, según referencia, porque la madre tenía una quemadura en la región umbilical. Y lo más llamativo que a nosotros no nos parece, que solamente un inconsciente puede hacer el estallido de un cebollón en la boca de un adulto procedente de la zona de Acai. Que vamos a mostrar la fotografía, cómo quedó la parte de tomografía y la parte blanda. Estallido de un cebollón en la boca, ¿puede ser eso? Estallido de un cebollón en la boca. ¿Podemos proyectar la imagen, por favor? En comparación a la Navidad, como también estadística, fue mayor ahora y en relación al año pasado también, si voy a decir nada. En relación al año pasado, 244 en el 2018, en enero con la comunicación, 244 casos y este año 300. Tuvimos más asistidos, tanto en número total como también en accidentes de siniestros viales. 61 fue el año pasado y 63 tenemos este año. Con respecto a la pirotecnia, por lo menos, nosotros vemos que tenemos 7 tuvimos en enero del 2018 y esta vez tuvimos 4. Pero las lesiones siguen siendo graves. Los números a veces no significan los resultados. Nosotros no queremos que, queremos comunicar que no hubo ningún accidente por petardo. Sin embargo, los hay. Eso es lo que queríamos comunicar. Y estamos abiertos a las preguntas. ¿Motociclistas sin casco, doctor, también se les da? El 50% de los motociclistas sin casco. Tenemos en números reales 19 sin casco. Del total de 32. Hay un infecto feminicido también, doctor, en San Ignacio Misiones, cuando la mujer ingresó acá. ¿Cómo está ella, doctor? Está estable. Está estable. ¿Cuánto cuñalada ella tuvo, doctor? El número total de la descripción de la técnica de la quirúrgica no lo tengo, doctor. Pero está internada acá. Está internada, sigue. Así es. Esto es lo que queríamos mostrarles a ustedes, compartir con ustedes. Si es que puede pasar, por favor. Este es una haría de rostro. Porque a veces la parte de números nos da lo que significa. Otro. Otra foto. Otra foto, por favor. Esa es una haría de mano. Este es el menor de 11. ¿Cuánto años? 11 años. 11 años. El siguiente. El siguiente. Otro. El siguiente. Y ese es el cebollón en la boca. O sea que particularmente yo lo que digo. Un cebollón en la boca. Me gustaría que el doctor explique si esto se dio de forma voluntaria. Es decir, si esa persona estalló él mismo en su boca el cebollón o alguien le hizo algún tipo de ataque. Una especie de tortura en todos los casos podría llegar a ser por lo que podemos ver. Esto es lo que queda. Vamos a tomar nuevamente el audio Chiara. Sí. No puede ya respirar. Se le hizo una reconstrutiva en primer tiempo. O sea, la reparativa total seguro que va a tener unas cuantas cirugías más. Así el doctor Marín puede explicar eso. ¿El precio de esa operación a cuánto? Este tipo de cirugías. Y puede irse hasta un trasplante de cara en este caso. Porque realmente no sabemos cómo va a quedar. Mirándose acá. Sí. ¿Dotr. Rielly, cómo ingresó? ¿Estaba actílico o...? Estaba bajo efecto... ¿Bajo efecto del orgullón? Sí, así mismo. ¿De dónde viene el...? Acá, ahí. ¿De acá? ¿Y cuándo ocurrió el pesquílico de ese otro? Es el día primero. ¿Ayer? Sí. ¿Y de día ocurrió esto, doctor? Y le trasladaban por lo menos de día. De día. Probablemente al despertarse. Porque si una persona tiene este tipo de lesión y no pide socorro enseguida, es porque llega el estado alcohólico, llega el estado de prácticamente coma. O sea, ahí va a tener secuelas importantes. Va a tener muchas cirugías reparativas. Eso es lo que puedo decir. ¿Cuánto años tiene esta persona? 41. ¿Niños afectados por qué tardan en este caso? ¿En esta comunidad? ¿Los niños afectados por qué tardan? 11 y 4 años. ¿La vista era de edad, doctor? ¿El primero sin internado de Armarín? Ya fue dado de alta. Ya fue dado de alta. El que fue internado fue el de 11 años. El de 11 años de edad que fue dado de alta ya. De las criaturas tuvimos de 11 años y de 4 años. Y los adultos, la mamá de la criatura de 4 años y el paciente este que mostró el doctor Saldívar, ¿verdad? De 39 años de edad. Con la herida por cebollón, ¿verdad? ¿Qué es esto? Si, el caso del niño de 4 años, entonces, junto con la madre mismo se enfrentaron. Sí, lo que refiere es de que estaban disfrutando en el patio, ¿verdad? Y que les llegó la bomba justamente a él, a ella, perdón, y al hijo. Cosa que nosotros no compartimos, ¿verdad? Porque no pueden tener una divergencia los materiales explosivos. Lo que nosotros creemos es de que haya sido, ¿verdad?, manipulados artefactos pirotécnicos conjuntamente con la criatura. ¿De dónde proviene ese paciente? Él proviene de Villa Oliva. Ah, de Villa Oliva. De Villa Oliva. ¿La mayoría de estas personas accidentadas con pirotécnicas viene del interior, doctor? La mayoría. Este, de Asunción no vinieron nada, de Central, Itaguá y del interior de Alberdi y de Acai. ¿El de Acai es el más grave? El de Acai es el más grave. Y justamente el de Acai también, el paciente del 24 fue la herida de pie que hemos tenido. ¿En Acai también? De Acai también. Este año entonces lo más llamativo son las heridas por pirotecnia, aparte de los accidentados en el tránsito. Sí, este, comparativamente en relación al año pasado, que tuvimos 23 casos en total, hoy lo hemos tenido, 10 casos en el 24 y 4 casos en el 31, total 14. Creo que hemos reducido, pero nuestra preocupación fundamental, no se olviden, que son los menores de edad. Como lo ha mostrado el doctor, los menores de edad, esa es nuestra prioridad. Estamos ganando la batalla, como dijimos, pero todavía no ganamos la guerra de llegar a cero pirotecnia. ¿En casos de bala perdida presentable? Nosotros no tuvimos acá bala perdida registrado. Escuchamos por la crónica lo de Ciudad del Este, pero particularmente nosotros no tenemos referencia a balas perdidas. Lo que sí nosotros queremos hacer con respecto al tema anterior de la pirotecnia, esperemos que este año se sancione la ley algo al respecto. Hay que regular esto, no hay otra forma. La venta libre en los espacios, en la calle, es realmente una realidad y sobre todo yo creo que cuando hay punición de los mayores, es decir, los padres de familia, vamos a tener algún tipo de corrección. Ocurre en otros países, yo veo la crónica que ocurre en la Argentina, en Brasil o donde sea, pero particularmente a lo que a nosotros nos corresponde es nuestro país. Nosotros tenemos que disminuir a cero esto y disminuir a cero tiene que ser relacionado a algún tipo de punición únicamente. Doctor, también mostrando este tipo de imágenes tan fuertes, como que también de esta manera apelamos a la conciencia de la ciudadanía. Particularmente a veces nosotros cuando estamos relatando a través de los medios radiales o televisivos, damos números, pero detrás de esos números hay personas. Una persona, un niño que tiene en el Paraguay de 70 años de promedio de vida, de esperanza de vida al nacer, el de 11 años va a tener, el resto de su vida va a tener menos dedos, va a tener menos posibilidad de él valerse por sí mismo. Estamos hablando de la mano dominante. Si soy diestro, quiere decir que yo voy a tener que aprender y educar mi mano izquierda. Y sobre todo, vuelvo a repetir las cifras. El dedo pulgar vale 50% de la funcionalidad. El dedo índice, 20%. Es decir que estos dos dedos que hacen pinza, el 70% de la funcionalidad de la mano. El 10% del resto de los dedos. Yo no quiero que ni un 10% de mi mano sea lesionado porque voy a restar funcionalidad de utilidad para mí mismo. Y sobre todo un niño que depende de la voluntad de los padres en cuanto a que no agarren un artefacto de pirotecnia, yo creo que tenemos que ser mucho más punitivos. Bueno, esto es lo que señalaba el doctor Agustín Saldívar.